...que es el patiño, porque así ha actuado. Porque Samuel ayer acusaba al PRI y al PAN de querer reventar la sesión en el Congreso y PRI y al PAN dicen que son personajes del Movimiento Ciudadano y hay fotografías y nombres de personajes del Movimiento Ciudadano muy bien identificados, hoy aparecen en la prensa nacional y aún así el presidente defendiendo a Samuel. Por eso lo hace Samuel. Y aún viendo que en los periodistas están identificados los integrantes de MEC en el intentona de reventar la sesión, aún sigue hablando del PRI y del PAN. Caso patológico. A mí me parece nefasto lo ocurrido en Nuevo León. Sí, muy mal. Y coincido con Mario, pareciera que están trabajando de la mano morena con Movimiento Ciudadano y viceversa, el que el presidente proteja a Movimiento Ciudadano cuando claramente están violentando la Constitución, las leyes, o sea, estamos hablando de una especie de golpe de Estado, intento de golpe de Estado, lo ocurrido ayer en Nuevo León. Hablemos de Movimiento Ciudadano porque me parece que ya se abrió este partido político en una definición de su orientación política. Y cuando hoy vemos que el presidente de la República defiende al gobernador de Nuevo León, que entiendo que todavía es el gobernador porque su licencia corre a partir del 2 de diciembre, entonces aquí estamos viendo que efectivamente Samuel está cumpliendo un designio, una línea marcada por el presidente mexicano. Yo le escribía en mi cuenta de Twitter a Samuel que, oye, o es tu ambición ser presidente o estás funcionando como un esquirol nada más que te está pidiendo el presidente mexicano, Mario. Pues yo desde hace tiempo puse en Twitter que MC es Morena de Closet. ¿Morena de Closet? Para mí está clarísimo. Y tú ese combate que tenía Dante hace algunos meses y las cartitas. El otro día lo platicaba en otro programa. Las cartitas que le mandaba. Al presidente. ¿Te acuerdas las cartitas que le mandaba? Sí, a lo mejor había un beso atrás que no vimos. Sí, el otro día lo platicaba yo en un programa. Finalmente es públicamente conocido que yo estuve en el gobierno legítimo. Con los gustos, ¿no? Yo estuve ahí. Allá en el 2006. En el 2006. En el Zócalo. Yo fui el secretario de Hacienda del gobierno legítimo, estuve en el plantón del Zócalo. No escucharon, ¿eh? No escucharon, no escucharon. El, 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 el logo de Morena. Sí, el logo, el logo, el logo de, en ese momento. Ah, el águila republicano. El águila, el águila del gobierno legítimo. Es el águila de Movimiento Ciudadano. O sea, no se compliquen. Es Morena de Closet, Movimiento Ciudadano. Sí. Sí. Y, obviamente, hay que reconocer. Dante es una persona muy hábil políticamente, pero que rema para él. Sí, claro. Es más, yo pienso que él quería ser el candidato de su propio partido, de su propia empresa. No, es el tema de las prerrogativas. Y no se van a enfrentar a Morena. Le están haciendo el juego a Morena. Sí. Le están haciendo un favor a Morena. Para mí no hay ningún tipo de duda en que tanto Movimiento Ciudadano como el propio Samuel está jugando para Morena. Dicen que es el, el, ¿cómo se llama? El esquidor. Yo digo que es el patiño. Sí. Porque así ha actuado. Porque Samuel ayer acusaba al PRI y al PAN de querer reventar la sesión en el Congreso y PRI y al PAN dice, son personajes de Movimiento Ciudadano. Ya hay fotografías y nombres de personajes de Movimiento Ciudadano muy bien identificados. Hoy aparece en la prensa nacional. Y aún así el presidente defendiendo a Samuel. Por eso lo hace Samuel. Vamos a ver este video que tenemos de cómo defendió hoy a Samuel García, el gobernador de Nueva Unión, el presidente el día de hoy. Y esto nos va a quedar muy claro de por dónde van sus intenciones. Pues es una confrontación que viene de tiempo atrás. Se han puesto de acuerdo ahí, el PRI y el PAN, para oponerse al gobernador Samuel García. de tiempo atrás. Incluso en la elección también del fiscal. Es correcto. Tuvieron diferencias. De ahora igual, por esto del interino, ojalá y resuelvan sus diferencias. Pero sí existe esta confrontación. Le piensa, le piensa, le piensa. Y aún viendo que en los periodos que están identificados los integrantes de MC en el intentona de reventar la sesión, aún sigue hablando del PRI y del PAN. Caso patológico. A mí me parece nefasto lo ocurrido en Nuevo León. Sí, muy mal. Y coincido con Mario. Pareciera que están trabajando de la mano, morena, con Movimiento Ciudadano y viceversa. El que el presidente proteja a Movimiento Ciudadano cuando claramente están violentando la Constitución, las leyes, o sea, estamos hablando de una especie de golpe de Estado. Intento de golpe de Estado. Lo ocurrido ayer en Nuevo León. No permitir que el interino tome protesta me parece una verdadera locura. Y lo único que están haciendo es hacer cumplir la ley. Así es. Decidió por el Congreso. Nada más aquí una aclaración al público. Samuel García quiere que su secretario de gobierno sea el interino, pero no puede ser porque se va más de un mes. Si se fuera menos de un mes, entiendo, la ley de Nuevo León establece, ok, el interino debe ser tu secretario de gobierno, pero como se va más de un mes, entonces esa atribución del Congreso a elegir a quien será el sustituto, que finalmente, aún con las bombas de gas, que yo no recuerdo una bomba de gas en ningún Congreso en todos los años que yo llego, de compartir en las noticias, aún así finalmente fue nombrado el interino. Afortunadamente, pues ahí es cuando las instituciones funcionan. Ya está nombrado el interino, pero pues vimos allá ayer un... A mí me recordó mucho las escenas con Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Ah, en Capitolio. Sí, toda proporción guardada, pero sí, sí tienes razón. La misma, pues no sé, falta de raciocinio político, de civilidad política, de entendimiento, de respeto a la ley, por eso que vimos ayer. Yo soy de la idea, Mariana, de no estarle haciendo tanto el caldo gordo a Samuel García, pero ¿qué necesidad había de esta crisis política en Nuevo León? Porque es una crisis política que puede ser una crisis social y, por lo tanto, todo lo que se había construido supuestamente de empresas, inversión extranjera, ¿se le puede venir abajo? Bueno, pero hay que tomar en cuenta que todo lo que Samuel ha dicho que viene de inversión para Nuevo León y todo, nada está ejecutado. O sea, hay mucha mentira también en todo esto, mucho bla, 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 para que la gente diga ¡ay, qué maravilla! ¡Tantos millones de dólares! Incluso la planta de Tesla. Claro, todavía no se firma nada, no hay nada, por eso se ataca tanto. Yo voy escuchando a los especialistas y voy escuchando a los que están metidos en Nuevo León y digo ¡qué barbaridad! ¡Cuántas mentiras! Les está prendiendo rápido a estos de Morena, pero yo quiero recordarles un caso, porque toda proporción guardada, ustedes recordarán el tema de cuando fallece Marta Erika Alonso en Puebla. Ah, sí. Que Morena, exactamente, que en paz descanse Marta Erika, que Morena puso a su, al gobernador, lo han nombrado por el Congreso, pero no quiso para nada ni que el PAN propusiera ni nada parecido cuando Marta Erika ha llegado por una alianza e impusieron gobernador. Sí. Entonces, solamente no hubo antes. Hubo uno antes porque luego viene la elección. Luego viene la elección y gana Barbosa. Entonces, o sea, que tampoco se haga el presidente como que no sabe cómo funcionan las cosas. Sabe perfectamente cómo funcionan. En Puebla hizo, hizo que se notara su mayoría para imponer a un gobernador. ¿Por qué? Porque así lo decidió el Congreso porque tenían los números. Esa es la realidad. Entonces, eso de vamos a respetar al partido político que ganó, ellos violentaron la posibilidad de que así siguiese siendo en este país con Marta Erika Alonso en Puebla. Qué interesante antecedente. Haciendo un poquito de memoria para el presidente de la República porque es bien fácil andar hablando mal que si del FIC, el PAN y la fregada que es lo que estamos viendo en Nuevo León. Porque ellos también lo hacen, Mario. Totalmente. Incluso, fíjate que si tú ves el modus operandi de Andrés Manuel y de Samuel García es lo mismo. Sí, hombre. Qué mañas aprendió. Dicen mucho, prometen mucho y en realidad no hay nada. Mienten mucho. Violentan el Estado de Derecho. Buscan escudarse en la decisión del pueblo para violentar el marco jurídico. La acción y la actitud son similares. Sí. Es más, podría pasar Samuel García como un candidato de Morena por su forma de ser. De ese tamaño y ahí están los hechos. Y no ocurrirá en el futuro. Digo, que son... A ver, en los hechos ya es. Es lo que te digo. En los hechos ya es. Porque él justamente va y está atacando a Xochitl y viendo qué dice de Xochitl y cómo le pega al PRI, al PAN. ¿Cuándo has visto a Movimiento Ciudadano en las últimas semanas atacando al gobierno? Sobre todo porque no veo que levante Claudia y todavía hay un tiempo de aquí a marzo que empiezan las campañas formales para hacer un enroque. Ya no va a levantar Claudia ya no va a levantar. Claudia ya no va a levantar. No, ya no. ¿Pero qué quiere? Que Samuel supuestamente les quite votos tanto a Xochitl como a ella y eso a ellos los mantiene tranquilos. Pero Samuel vive y es quien es por su esposa. Obvio. Por la cuestión mediática. Y por eso a referirnos a él hay que decir el esposo de Mariana. Ahora entiendo por qué Mariana apareció en el anuncio. ¿Te acuerdas así con la cara? Todo el mundo decía Mariana estás en peligro. Parpadea dos veces. Entonces, porque estaba yo creo que no de acuerdo muy espantada o impactada del acuerdo al que se había llegado que hoy ya queda más claro que nunca Mario. Además una cosa que creo que tenemos que empezar a ver. Esta estrategia de tener este tercer candidato vamos a llamarle así. ¿Qué también está buscando? Está buscando que en la Cámara de Diputados sea MC Morena de Clóset quien quede como el partido bisagra. Él sabe que difícilmente va a obtener la mayoría en la Cámara de Diputados. Él lo sabe. Imposible. Como están hoy los números no hay forma. No hay manera. No hay manera. Y sabemos que la Cámara de Diputados es la joya de la corona. Si él logra colocar un grupo parlamentario de movimiento ciudadano digamos que tenga la posibilidad de ser la bisagra ya lo tiene. Ya lo tiene comprado. Ya la tiene fácil. Ya rescató digamos ahí pues un juego importante para la toma de decisiones que viene. Imagínate Xochitl teniendo una vamos a llamarla así mayoría artificial pero una mayoría en potencia que se pudiera hacer de Morena con Movimiento Ciudadano. Eso también lo tenemos que evitar y los ciudadanos lo tenemos que tener muy muy claro porque no es solamente el tema de Samuel es ni un voto para los de Morena de Clóset. O sea se está visualizando López Obrador que ya no le alcanzaría para como van las cosas ni con Partido del Trabajo ni con El Verde necesitaría necesariamente Movimiento Ciudadano para estar trabajando eso. Es muy buen punto ese. Porque es tan importante la Cámara de Diputados. Ahora ¿cuál debería ser la estrategia de una Xochitl Galvez? Y de todo el equipo del gobierno de transición. no hablar del esposo Mariano. Yo sí creo no hablar del esposo Mariano hay que hablar de los temas que le importan a la gente hay que hablar de lo que ha dejado de hacer Morena que presente Xochitl su propuesta en materia de seguridad de generación de empleo de economía que va a pasar claro las cosas importantes ¿no? La sensibilidad con la que Xochitl se ha mostrado una mujer que viene desde abajo con trabajo entonces yo creo que tiene toda la cancha para seguir creciendo vimos que le fue muy bien en la universidad así es a Nahuac tiene que ir a las universidades públicas privadas a todas partes la tienen que escuchar va avanzando lo importante es que vayamos nosotros también acompañando a Xochitl porque va a ser la gran salvación de este país si estos cuates se quedan otros seis años otros seis años van a destruir a México y decirle a la gente hay dos opciones la de Claudia que es Andrés Manuel y toda su destrucción de la democracia instituciones nula libertad de expresión y la otra opción es Xochitl Galvez una mujer que dice si a la libertad de expresión si a la democracia si al fortalecimiento de las instituciones si al respeto a la constitución o sea son dos cosas totalmente distintas y aquí lo importante es decirle también a la gente llevar ese mensaje de que Xochitl no pretende en lo absoluto quitar ningún programa social al contrario quiere que los programas sociales les lleguen a quien más lo necesita que verdaderamente lleguen exacto